¿Qué tal, Cata? ¿Qué tal, Facundo? Sí, fue una situación muy difícil, la que le tocó vivir a un oficial del estado de Florida, en la localidad de Tavares, donde estaba haciendo una inspección, coche por coche, auto por auto, en una autopista, debido a que había sospechas de que había narcotraficantes operando en la zona. Bueno, narcotraficantes y dealers, esta oficial de nombre Carnivanic, justamente, empezó, paró un auto en particular que le llamó la atención y empezó a inspeccionar las pertenencias del acompañante. Y así como me ves, abrió la billetera del acompañante del conductor, este que detuvo, y empezó a explorar los billetes que llevaba, los dólares. Bueno, en un momento, ella buscaba droga, no encontró, se expuso al viento, afuera, donde estaba haciendo la inspección, ¿no? Y aparentemente, de entre las nervaduras, de los distintos filamentos que tiene el billete de dólar, ¿no? Sobre todo, entre letra y letra, voló una sustancia que hizo que ella, sin saberlo, lo inhalara. Bueno, la oficial se empezó a sentir mal, empezó a sentir mareos, y de golpe cayó al piso, desmayada. Había otros oficiales que la comenzaron a asistir y descubrieron de que no se trataba de un desmayo, sino de que sus pulsaciones habían disminuido mucho y de que estaba en estado de total inconsciencia, con los ojos abiertos. Había quedado como vulgarmente, se dice, dura, ¿no? No podían hacerla reaccionar. Tuvieron que hacerle maniobras de resucitación a través de la aplicación de Narcan, que es una droga que se utiliza justamente para impulsar adrenalina y para despertar a una persona que se sospecha que fue, digamos, anestesiada por narcóticos, y ahí empezó a reaccionar, aunque volvía al estado de inconsciencia nuevamente. ¡Terrible! Bueno, ¿qué pasa? Después, exactamente, investigaron los billetes y descubrieron que la sustancia que estaba impregnada era fentanilo, que es una sustancia que este año la nombramos mucho, sobre todo por los operativos que se hacían en Rosario y en el Gran Buenos Aires, ya que es un gran adulterador de otras drogas ya conocidas como la heroína, sobre todo, y la cocaína, pero que puede producir este efecto de solo tocar los billetes e inhalar lo que sale de ellos. Ahora, yo nunca había escuchado algo así, Adrián, digamos, ¿a otros agentes les ha pasado en un operativo así estar en contacto con el fentanilo y quedar como esta gente? O sea, ¿es una explicación, digamos, de algo que sucede? Mira, la propia oficial Carl Ibanic lo que dijo fue que cientos de veces hizo operativos de este tipo donde han secuestrado incluso grandes cantidades de drogas, incluida el fentanilo. Acá lo que sucedió es que se dio una conjugación de circunstancias que fue que se le ocurrió inspeccionar la billetera en un lugar donde había mucho viento y que había cantidades bastante importantes de fentanilo ocultas en el billete y que hizo que una ráfaga de viento justamente la llevara directamente hacia sus fosas nasales, ¿no? Tremendo. Y eso hizo que el contacto directo la dejara así, la dejara realmente, porque hay que decirlo, no es desmayada, quedó dura, así quedó como lo ves, como la ves, parecía que había muerto, se habían preocupado mucho sus oficiales y les agradeció a sus compañeros el hecho de que estuviesen ahí y de que actuaran rápidamente administrándole Narcan porque si no hubiese fallecido. Fuertísimo. Sí, estamos a este nivel, Cata. No, fuertísimo lo que contás. Fuertísimo, no, no, totalmente.